Vamos a hablar de José Abella, del rendimiento que tuvo en la temporada pasada comparado con el Chaka Rodríguez Vamos a comparar jugador con jugador con ayuda de esta web, FBRef se llama Vamos a ver cómo les fue en el Apertura 2023 a ambos jugadores Y en función de eso pues vamos a determinar o por lo menos vamos a dar una opinión de qué es lo que gana Braavos o pierde Braavos Según sea el caso, empezamos comparando por ejemplo los minutos que jugaron Vemos que jugaron bastante parecido, 1.408 minutos jugó el Chaka contra 1.530 que jugó José Abella 16 partidos fue titular, bueno jugó 16 partidos el Chaka y 17 Abella El Chaka dio dos asistencias y Abella no dio ninguna Si nos vamos a por ejemplo, goles esperados tuvieron prácticamente iguales, 0.2 y 0.2 Y en asistencias esperadas también estuvieron casi iguales, 1.3 el Chaka y 1.2 Abella Pese a que el Chaka dio dos asistencias y Abella no dio ninguna Porque la asistencia como todos sabemos depende más del que la tiene que empujar Porque si tú le pones un buen balón le podrás haber puesto un pase a lo David Beckham Le podrás haber puesto el pase de tu vida pero si lo falla solo frente a la portería Pues no te cuenta como asistencia Entonces en ese sentido pues llevas las de perder como asistente Porque estás sujeto a lo que hagan los demás Y aquí empiezan ahora sí las comparaciones Digamos que más representativas Por ejemplo, acarreos progresivos Que significa veces que un jugador fue capaz De llevar el balón en sus pies Y de ocasionar una progresión de por lo menos 10 yardas Dice aquí Una progresión de su ataque de por lo menos 10 yardas Es decir, que tanto fueron al frente básicamente El Chaka Rodríguez tuvo 33 acarreos progresivos Y Abella solo 12 Aquí pues Abella fue casi 3 veces peor que el Chaka En acarrear la pelota hacia el frente En cuanto a pases progresivos hacia el frente Lo mismo pero tocando la pelota en vez de acarrearla tú Ahí sí Abella fue más que el Chaka 85 contra 71 ¿Qué quiere decir esto? Que el Chaka es más de acarrear la pelota De conducir y Abella es más de pasar ¿No? Bastante más de pasar que de conducir ¿Qué más podemos sacar de aquí? Por ejemplo, en disparos están casi iguales 7 del Chaka y 6 de Abella Por ejemplo, pero de estos 7 del Chaka 0 fueron a portería Y de los 6 de Abella, 3 fueron a portería Bueno Por lo menos le atina al arco Javier Abella ¿No? José Javier Abella Si no, si se llama José Javier Creo ¿No? A ver José Javier, sí ¿Qué más? Por ejemplo, en pases En pases Por cada 90 minutos en promedio José Abella promedió 17 pases El Chaka solo 15 con 6 Un poco más Abella Pases completados Fueron como 50 pases más completados de Abella Pero intentó casi 100 más 99 pases más Intentó que el Chaka Así que el porcentaje de acierto Pues favorece al Chaka por un 2% Pases completados De entre 5 y 15 yardas O sea, pases cortos Tuvo más Abella Pases intentados Tuvo más Abella Pero tuvo más efectividad el Chaka Pases medios De entre 15 a 30 yardas Tuvo más Abella también O sea, tuvo más pases cortos Y más pases medios Y también más pases largos Tuvo más efectividad el Chaka En pases cortos y medios Y Abella más efectividad en pases largos 59% contra 54 Acciones defensivas Tacleos Tacleos Abella 35 Chaka Rodríguez 28 Tacleos ganados José Abella 20 El Chaka 18 Por ejemplo Tacleos en zona defensiva Ganó Abella 18 a 14 Tacleos en media cancha Ganó el Chaka 14 contra 10 Y Tacleos en zona ofensiva Ganó Abella 7 a 0 Es decir, el Chaka Cuando tacleaba El Chaka se dedicaba a hacerlo De medio campo hacia atrás Y Abella lo hacía en toda la cancha Es decir, cuando subía Y el rival salía Porque recuperaba la pelota Muchas veces Si venían por la banda de Abella Tenía esa capacidad defensiva De taponar De taclear Y de evitar la salida del rival Eso es importante Que lo haya hecho 7 veces en el torneo Pues es que Evitó 7 contragolpes Del rival Que quizá 1 o 2 de esos 7 Hubieran acabado en gol O 1 por lo menos Quien sabe Depende de la claridad también De esas contras Y en zona defensiva También es superior Abella Lo que nos habla Que es más un lateral clásico Que en ofensiva Es bastante similar al Chaka Y que en defensa Es algo mejor Que el Chaka Por ejemplo Dribladores tacleados 20 contra 11 El casi el doble De Javier Abella Que más Porcentaje de tacleos De dribladores 48% Contra 40 Del Chaka Eso sí Duelos perdidos Pues perdió más Abella Porque intentó más Intentó casi el doble Pues perdió más No Obviamente Bloqueos Número de veces Que bloqueó el balón Lo bloqueó más el Chaka O sea Es más Estratégico Con la experiencia De sus 32 años Lo hace posicionarse mejor Disparos bloqueados 8 contra 3 También tiene que ver Qué tan atrás defiende un equipo Qué tanto le disparan Todo eso tiene que ver también No es simplemente La habilidad del jugador Sino también El contexto Y pases bloqueados 9 contra 7 Aquí están bastante parejos Intercepciones 23 contra 21 Están muy parejos Número de jugadores Tacleados Más el número De intercepciones 51 del Chaka Contra 56 de Abella Aquí en el contexto general Es un poco mejor Abella Y en despejes Despejó un poco más Javier Abella Balones recuperados 104 el Chaka Contra 71 Abella Aquí ganó el Chaka Por bastante En balones recuperados Por ejemplo Es mejor en tacleos Pero es mejor Intercepciones El Chaka Entonces Por ejemplo En duelos aéreos 13 contra 12 Prácticamente iguales Duelos aéreos perdidos El Chaka solo perdió 6 Y Abella perdió 20 Es decir En duelos aéreos Abella es peor Que el Chaka Y aquí se demuestra Porcentaje de duelos aéreos Ganó el 68% El Chaka Ganó el 37% Javier Abella O José Abella Como le ponen aquí Entonces claro ¿Qué podemos Concluir de estas Estadísticas? Yo podría concluir Que Abella Es mejor que el Chaka En acciones defensivas Por suelo Que el Chaka Es mejor en acciones Defensivas por aire Al menos en los números Del torneo pasado Que el Chaka Ataca más y mejor Como lateral carrilero Y José Abella Es un mejor Lateral clásico De los laterales marcadores Pero Que a su vez En ofensiva Es un 90 o 85% Lo que es el Chaka O sea Tampoco está muy lejos De ser lo que es el Chaka En ataque Pero sí que es Notablemente mejor En defensa Entonces Y claro Es 3 años menor Abella Entonces Yo sí creo que Si comparáramos Al Chaka Con el Chaka De 29 años Con Abella De 29 años El Chaka es mejor Pero el Chaka Del torneo pasado Con 32 años Sí que ya Creo que Que va perdiendo Capacidad defensiva Y La ofensiva Tampoco ya es La gran cosa Por la edad Y porque Aparte por el equipo Tiene que ver también En el contexto De en qué equipo Están Habría que comparar Estadísticas De un torneo De Abella En Braavos Con los mismos Compañeros Que el Chaka Y así sacar Conclusiones Pero eso es imposible ¿No? Porque Ahora que llega Abella Pues va a haber Otros jugadores No va a ser Exactamente el mismo equipo Aunque sí Van a estar bastantes Pero Pero bueno Nos hace darnos Una idea Más o menos De lo que hay Yo creo que Abella Es un buen jugador Es un buen refuerzo No es la panacea Ni la salvación Absoluta Pero es un buen jugador Que va a venir A ser titular Y a cumplir Y tiene experiencia Y tiene badaje Y al igual que el Chaka Ha ganado Ligas MX Dos con Santos Dos con Atlas No está nada mal Y que Bueno Dentro de lo que hay En el mercado mexicano Yo creo que es De lo mejorcito Que de manera accesible Se podía haber llevado Bravos La verdad Pero nada Comenten ustedes Que opinan de este jugador Y nos vemos En próximos videos Saludos